Ok. Ya. Aquí va el tema científico, ¿no? Asimismo, la parte teórica, pues se prueba todo lo que es aspectos agronómicos, todo lo que es técnicas de cultivo, hasta cosecha y poscosecha. Igualmente, como les estoy haciendo averiguar de la ZAC. Entramos en un segundo capítulo mismo dentro de la parte teórica de bebidas hidratantes y energizantes. En su caso, podríamos simular con... No creo que es un energizante, tampoco es un hidratante. Es medicinal, pues tendría que ver con las bebidas probióticas, pero probióticas medicinales. Entonces... Dejámosle hasta ahí, me parece. Dejámosle hasta ahí y acabemos los que se meten. Sí, yo sé, yo sé. Pero para que vean más o menos cómo tienen que connotarles, si es que es del tema científico, como les digo. Entonces aquí harían un segundo capítulo de bebidas similares que hay en el mercado y ver su funcionalidad. Porque ahí dice hidratante, su composición nutricional, energizante, su composición nutricional y demás. Y ahí entra la parte experimental. Como ven, en la parte experimental tratamos de obtener el producto haciendo varios ensayos. Obtención de la pulpa de tomate de árbol, caracterización de la pulpa mismo, propiedades fisicoquímicas, determinación de sólidos solubles, determinación de pH, determinación de materia insoluble, propiedades nutricionales, polifenoles, antioxidantes, vitaminas. Por ejemplo, este tema de polifenoles, antioxidantes, vitaminas, eso debe tener bastante su producto. Entonces, ¿qué es lo que busca en la parte científica? ¿Cómo se hace el producto? ¿Y qué aspectos nutricionales tiene? Igualmente, obtención de la pulpa del producto secado por aspersión, la formulación de los aditivos y la característica química y nutricional del producto. Luego, ya el análisis de aceptabilidad del producto, o sea, se hace una aceptabilidad sencilla del producto en un mercado y un estudio de estabilidad y estimación de costos de producción. No llegamos hasta más. Por el lado científico. Ya después, lo otro es resultados y discusión. Algo parecido tendría que ser, dependiendo de la hipótesis también que nos planteemos, tendría que parecer, tendría que ser su proyecto por el lado científico. Y por el otro lado, es el tema de probar si es factible el producto, por medio de indicadores financieros. Entonces, ya sería de ustedes que analicen, piensen bien y vemos para el próximo semestre cuál sería el camino. Hasta aquí sería el avance presente en el sábado y el otro semestre. Me avisan, como quien dice, con anticipación, y me dicen, este camino vamos a tomar. Ahí vemos qué nos sirve del anterior semestre y qué tenemos que hacer para este nuevo. Para el nuevo. Eso sería, chicos. ¿Saben qué podría servirnos? Tener tesis, como quien dice, tienes tesis a fines realizadas. Entonces, eso podría ser. Busquemos una tesis muy parecida en el ámbito científico y busquemos una tesis muy parecida en el ámbito de factibilidad y por ahí investiguemos. A ver, ¿y cómo están en el caso de lo de Carlos García? ¿Cómo está tu proyecto? Carlos García y David Kanchik. ¿Cómo está el tema del brócoli en cambio? ¿Por dónde le ven? Muy buenas. Yo no le pude enviar el archivo. No sé qué pasó, si se volvió muy pesado o algo de eso, pero no pudo enviar salvo en su correo, profe. Y de ahí, desde ayer que le quise abrir de nuevo, se me había eliminado eso. O sea, no sé si se guarda en el drive o algo de eso. Estaba hablando con mi hermano y dice que eso se guarda automáticamente, pero los pasteles de porcentaje no había. No sé qué pasó. Igual se me perdió unas pequeñas partes que había aumentado Carlos. Por si acaso, este es mi correo de Gmail que en el tema de Drive, ese, si es que es muy pesado, me pueden enviar a ese correo. Si es que es muy pesado, me pueden enviar ese correo. Sí me dio la anterior semana, ese le estaba enviando, pero no sé por qué no se va. Revisemos a ver si es que llegó. El de Gmail. Claro que tienen que avisarme un poco con el rato que vayan a enviar algo porque no es que lo abra frecuentemente como el de Hotmail. No, no me ha llegado a nada. No, eso digo, profe, no sé qué pasó, pero me salió error de envío porque creo que es muy pesado y le traté de enviar como cuatro veces, algo así, de igual envía el otro correo, pero igual me salía error. Eso no sé si es porque es muy pesado o algo de eso. No, no sé qué es. Ya. Entonces, no le han intentado ni siquiera cargarlo en la plataforma ni no han podido ni nada por el estilo. No, eso igual estoy, estaba descargando, pero llega solo a un tanto por ciento y se quita la descarga, igual no se acaba de descargar. Eso no sé, eso está ayudándome mi hermano, el Paul, a ayudarme a... ¿Les ha revisado su tutor como es Omar entre semana? No, profe, no hemos hablado con él o de mi parte no he hablado con él. No sé, Carlos, si hablará. bueno, entonces, la alternativa sea que, será que lo tengo entre semana para poder revisarlo. Eso puede ser la alternativa. ¿Qué día creen entre semana que podamos revisarlo? David, o Carlos. Dígame, profe. ¿Qué día será entre semana que podemos revisarlo? Será posible un miércoles pero en la tarde, profe, porque yo ahorita estoy, de lunes a domingo estoy trabajando pero como a casado mismo. Ya, entonces, un miércoles por la tarde me escriben por interno, ya. Listo, profe, por favor, muchas gracias. Ya, el producto del... del otro tema que me falta. Eh... A ver, Carlos, también si me escribes por interno, ¿no es cierto, Carlos Camacho? Para ver el proyecto. Sí, eso tenemos que coordinar ya para poder armar el proyecto ya para que quede para el fin de semana o para cuando se vaya a exponer. Ojo, tendrán en cuenta el tema del examen. Conmigo tienen el lunes. Eh... Está abierto, va a estar abierto desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche, ¿no? Ya, gracias. Y se demora dos horas, ¿no? Está programado para eso. Les voy a tomar todo lo que es, eh... como es la parte inicial de procesos, que vimos aparte de procesos, simbología, cómo se construye un programma, entre otras cosas. También les debe tomar la parte sensorial, cómo se hace un sensorial, cómo se hace un... un análisis de aceptabilidad, cómo se toma una muestra, cómo se calcula el tamaño de la muestra. Aquí hicimos algunos cálculos en clases. El tema de... costos también, para que clasifiquen y diversifiquen un poco los costos. ahora creo que les quedó más claro con la clase de la profe de matemáticas. Cálculos del punto de equilibrio también. Y... algo de capacidad instalada, eso básicamente es lo que se ha visto en clases. 20 preguntas me parece que están. De todo un poco opción múltiple, verdadero y falso y lo que es emparejamiento. ¿Un solo intento? Dos intentos. Dos intentos. A ver, me falta el proyecto de... de... del Chocho. Está Pedro, Paulina... Entend. Luis, ¿cómo están trabajando con este proyecto? Bueno, ya ahorita estamos ya haciendo la parte de las viabilidades financieras y políticas del informe. He estado haciendo ya lo que usted me recomendó, la hoja de producción, ya la tengo hecha. También estamos ya en la etiqueta, que ya también está hecha. Vamos, ya se empieza a hacer la etiqueta trasera. también nos falta terminar las partes de conclusiones y recomendaciones. ¿Qué más nos falta? Ya solo eso nos falta, porque incluso el producto... ¿Tienen un avance que se puede revisar? ¿O prefieren revisarlo entre semana? Entre semana sería mejor, Inge. Ya, entonces me parece que vamos a tener que trasladar como quien dice un poco la clase a que a sesiones sesiones se podría decir internas con cada grupo entre semana. Claro. Lo que sí necesitaría que me ayude sería en el punto de equilibrio porque no le puedo sacar en cita, David. ¿Por dónde están haciendo el cálculo? ¿Por la tabla esta que les di de Excel financiero para proyectos? ¿O cuál? Yo estaba tratando de sacar por el ejemplo que usted nos mandó el correo de su proyecto mismo. Verás, hay algunas tablas que podríamos utilizar como por ejemplo ver... No sé si... A ver... Proyecto... La una era de un proyecto de evaluación financiera del bambú. O sea, es un producto que es un Excel financiero que es en todo sentido este. La una tabla. Aquí deben tener tablas de cada cosa, ¿no? Del punto de equilibrio. O sea, la tasa de descuento, el tema de... Eso no le para en bola porque es un tema de más de tercer nivel. Punto de equilibrio la tienen así con costos fijos, costos variables y precio. Aquí la tiene con gráfico el punto de equilibrio. El periodo de recuperación tampoco no le tomen en cuenta porque es igual un tema de tercer nivel. Los otros indicadores financieros es del mismo cuento. Entonces, aquí la tabla de amortización me parece que esta sí la aprendieron con la propia. Esta sí la pueden hacer. ¿Qué se trata de esta tabla de amortización? Es el 100% de la deuda. cuál cuál es cuál es su capital propio y cuál es su capital de financiamiento y cómo lo van a financiar. Entonces, aquí el interés en ese tiempo de la tabla del proyecto está al 15% me parece que ahora está un poquito más alto. Al 16% me parece que está. Con todo, ahí le calculan está para 24 meses la amortización de la deuda. Ingeniero, así digamos como nuestro como ya lo hicimos a ver en la anterior presentación del proyecto, nuestro proyecto es sumamente barato, se podría decir. No necesitaríamos hacer ningún préstamo, a menos que digamos compremos la maquinaria. En ese caso si ya se... Veamos cómo es el tema de su proyecto en cuanto al tema. Por ejemplo, sueldos y salarios, no, aquí está también en esta tabla que le hicieron. El gerente, dos operadores. Y está puesto los costos del valor unitario del sueldo. El décimo tercero, décimo cuarto, fondos de reserva por tal y es completo. Entonces, si usted les recomiendo no tener más de dos operarios para el inicio de un proyecto. Luego el TIR... Es solo un operario lo puede terminar todo. Ya, mejor. En cuanto al TIR y el BAN, no le paran bola porque es un indicador financiero que también deben aprender en otro nivel. Ingresos y costos. Sí, podrían tener un tema de materia prima. Sí, esto es como materia prima. Sí, costeo de la materia prima. ¿Qué más? Otros. Aquí está un poco más completo el tema de costos. Ya ha cumplido lo que es materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Eso es lo que tienen que llegar. Matón, materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación y ya tienen el precio del producto. Esta tabla ha sido para esa parte y le determina la capacidad de la producción. Ya. Estos son los diferentes productos que parece que debe tener la empresa. Sí, lámpara, perchero, baúl, o sea, los diferentes productos costeados. Cuadro de apreciaciones también le sirve maquinaria porque la depreciación es un costo indirecto de fabricación. A ver, por aquí va el asunto de ustedes. Si ustedes van a, si ustedes tienen la infraestructura, bien, y si no, van a tener que presupuestar la infraestructura, o sea, un calpón. Cemento, quinta, ¿cómo es? Todo lo que sería el techo, la puerta. Sí, sería todo lo que me costaría la construcción de un galpón. Claro, todo lo que sería la construcción de un galpón. Si es que, si es que no tienen un área dispuesta para el proyecto. Y si, digamos, ese proyecto ya lo tengo hecho práctico y en parte teórico. Digamos, no queremos seguir avanzando con el mismo el otro semestre podemos cambiar o podemos seguir con el mismo todo el semestre. Puedes cambiar, pueden cambiar, pueden cambiar, porque eso es ya la decisión suya de llegar a un proyecto de grado. Entonces, Gracias, sí. Muebles, cienceres, maquinaria. ¿Dónde está? Equipos de oficina. Aquí está, equipo de maquinaria. En maquinaria parece que dices que es barato, entonces, has de llegar más o menos como aquí a 2,400, 2,500 dólares. Sí, se puede que sí, porque cuando estaba ya haciéndonos los arreglos de la viabilidad técnica, me di cuenta que no necesito una batidora sino en sí voy a necesitar una marmita. Ya, y con la marmita, ah, es lo que estábamos hablando la otra semana, de una marmita que podríamos hacerle para condensarla, como es una olla industrial, porque aparte de tener temperatura también me da opción a unas aspas para que vayan girando y no se queme en las bases de la olla. Ya, no es muy caro, no es muy caro por ese lado. Ya, bueno, entonces, no sé si utilizaste esa tabla o utilizaste esta otra tabla. Ya, esta tabla en cambio es del punto de equilibrio solo en base a costos. lo utilicé, lo utilizo, la utilicé bastante para mis productos de panadería. Entonces, solo en base a costos con la receta. Y la mano de obra le puse un valor específico de 450 dólares y le dividí para el número de unidades que se vende. sí, entonces, y acá está costos indirectos de fabricación. Entonces, esta es una tabla solo la de la receta. Costos indirectos de fabricación, empaque, transporte, energía, agua. Se hace una estimada en centavos, ¿por qué razón? Porque se utiliza un tanto para todos los productos. Entonces, cuando tienes varios productos, sí puedes hacer esa estimación. y de ahí la receta, la mano de obra, como les digo, de acuerdo al número de unidades y ahí que saco el precio, el margen de contribución y el costo de producción. No sé cuál de la cuál habrás utilizado porque estas dos me parece que les mandé. Esta que es en base a costos de materia prima, mano de obra e indirectos de fabricación o la otra que tiene varios aspectos porque ya es un Excel completo de finanzas o de un proyecto total. Ahora hay otra tabla más que tengo por aquí. Pero esta solamente tienes que tener y a los costos aparte el precio y calculas el punto de equilibrio con la fórmula. A ver dónde está esto. Me parece que está aquí cuarto nivel costos este aquí. No sé si está tal vez porque este es punto de equilibrio de multiproducto incluso. O sea, también les puede servir. ¿Cómo tienen aquí? Aquí ya tienen ya saben el costo de variable del proyecto del producto que para el ejemplo es 15.75 y ya saben el precio de venta del producto que para el ejemplo es 30 dólares. ¿Sí? Acá el costo variable y acá el precio. Ya saben el costo fijo o sea tienen que en otra tabla anteriormente haber calculado estos valores. Entonces ya tienen el costo fijo ¿Sí? Entonces de acuerdo al volumen de producción van calculando. Entonces aquí están hechas las fórmulas. Este es el costo variable por el volumen de producción. Costo fijo no cambia. Este es el costo total sería el costo fijo más el costo variable. El ingreso sería el precio de venta por el volumen de producción. Y la utilidad que en un principio es negativa es justamente los ingresos menos los costos. Aquí al punto de equilibrio primero hacemos el cálculo del punto de equilibrio para saber este valor. Me parece que el cálculo está aquí, que sería los costos fijos dividido para el precio de venta menos el costo variable. Entonces esta tabla ¿Qué es lo que tiene? Antes del equilibrio, en el equilibrio y después del equilibrio. Para reflejar en el gráfico el corredor de pérdidas, todo lo que está aquí en esta de aquí es pérdidas y el corredor de ganancias, todo lo que está aquí. Aquí ven el volumen de producción y aquí está el costo fijo. No sé si esta también les envía al correo. Pero como les digo, esta tienen que tener antes calculados los costos y precios. Y este es un cálculo también multiproducto. Cuando tienen varios productos en el mercado. Cinco productos, por ejemplo. En el caso. Aquí están los precios, costos variables. ¿Cómo se hace cuando se tienen varios productos en el mercado? Se saca un estadístico de ventas y el estadístico de ventas nos da un factor porcentual. Y con ese factor porcentual se van porcentuando los costos de los productos, el precio de venta y el margen de contribución. Se tiene un punto de equilibrio global de todos los productos con la misma fórmula de siempre y se tiene un punto de equilibrio por partes con cada uno de los productos. Entonces aquí están costeados calculados como quien dice dos ejemplos. entonces no sé con cuál tabla has trabajado o si la última no la tenías o si ya tienes más problemas lo vemos entre semana por interno así que perdón se me fue internet que dice viste los cálculos como se hace en la en la última tabla no se fue unos cinco minutos el internet me volví a conectar en gel asiento a ver esta tabla como les digo deben tener ya los precios y el costo variable ya calculado entonces aquí por ejemplo aquí está el precio el costo variable que es 1575 y acá está el precio que es 30 dólares para este producto el costo fijo ya es calculado y solo lo tienen uno solo ya entonces de acuerdo al volumen de producción van calculando como le ves el punto de equilibrio lo calculan aparte con el costo fijo C11 y el precio de venta menos el costo variable entonces por lo que puedes ver va de acuerdo al volumen de producción antes del equilibrio estamos en pérdida aquí llegamos a cero y después del equilibrio estamos en ganancia entonces jugamos con el volumen de producción y lo hacemos de acuerdo al punto de equilibrio acá se va la parte gráfica aquí tenemos el corredor de pérdidas y el corredor de ganancias costo fijo y volumen de producción en esta tenemos punto de equilibrio multiproducto cuando tenemos varios productos en el mercado y que jugamos con las ventas provistas las ventas provistas nos dan un porcentaje de cálculo punto de equilibrio entonces este sería el factor porcentual que nos ayuda a calcular el precio de venta por producto de acuerdo al factor el costo variable igualmente por producto de acuerdo al factor y el margen de contribución calculamos un punto de equilibrio global con la fórmula normal 6300 desde el costo fijo el precio de venta tomamos el global que está en esta parte la suma y igualmente por cada porcentaje calculamos el punto de equilibrio por producto entonces esas serían las tres tablas que tengo para los cálculos de costos y cálculo de punto de equilibrio no sé cuál utilizaste eso es lo que te preguntaba y si es que entonces tienes más problemas tendríamos que verlo por interno si nos reuniríamos un poco con el proyecto y sus costos igualmente cuando digamos que no me sale mismo ya le digo que nos reunamos por favor listo bueno entonces parece que como se traslada la clase un poco entre semana por interno para reunirnos con los con los diferentes grupos tienen alguna otra consulta alguna otra cosa que decir punto ya Gracias. Listo, entonces me escriben entre semana para enviarme los avances y revisar por interno. Listo, chicos. Que tengan una buena tarde. ¿Y recuerdan la prueba el lunes? Sí. Dime, Leidy. No, Leidy. No era yo, era mi hijo. Te dejo el hospedador a ti, Leidy, entonces. Yo tengo el hospedador, Leidy. Ah, ¿tú tienes? Listo, entonces me voy. Listo, chao.